¡Gracias! 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 Nunca intentarás, nunca lo sabrás Porque yo te traigo el estilo Que te opaca, que te gana y te mata De sacar las putas grandes, grandes tallas Ya sabes lo que cuadra O si no, yo traigo el estilo Y tú, de ti traes cabrón Me presentando con mi carnario A la tía, desde el top spot Luego veo vida En la cámara, la tele psiquiatra Y aquí también es Pauli Y en el área